Con un perro de la calle, más sin embargo Se le va la atención médica El dueño, si quiere venir por él, lo que tiene que hacer es venir a saldar más que nada los gastos médicos Que viene siendo rayos X, que le van a dar descuento Igual que la operación, posiblemente vaya a ser amputada su piernita Más sin embargo, esperemos si no Se le está dando manejo, ellos son rescatistas también Los cuales los apoyamos y pertenece al cuerpo diplomático Recuerden que esta unidad del taxi Ustedes pueden hablar para hacer traslados de los animales Hijo, ¿ese es el número tuyo de teléfono? Sí, ahorita se lo voy Es 664 Es 750 750 5223 5223 El perrito tiene mucho dolor, bastante dolor Ya bebé, ya, ya, ya Aquí es donde pueden venir a reclamar el perrito Porque estaban comentando que nosotros agarramos perros de raza Desgraciadamente, pues yo no tengo ningún solo perro Bueno, sí tengo perros de raza, pero son míos propios Más sin embargo, este no es de raza Como se está criticando una señora Al llevarnos este perro, lo llevamos por las múltiples denuncias Y para dar la atención médica No porque lucremos con los animales, al contrario Para nosotros es un gasto Que bueno, y ojalá que venga el dueño Que así yo me quito, pues un gran peso encima Porque es un gasto de casi 500 dólares Que se va a generar Para poder dar la atención médica A este animal que está sufriendo mucho Que tiene mucho dolor Está haciendo el baño del dolor ¿Quieres que se lo quite? No, yo lo llevo Para que se baje No, llévate la Si no, si no, si no, si no, si no Se está orinando el dolor El miedo El miedo Aquí es donde va a estar Hospitalizado Donde le hagan la atención médica Estamos hablando que este centro comercial ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Trae su patita fracturada En dos partes Tiene días El animalito Aquí es donde van a poder venir Ahí están los teléfonos Para que vengan O hablen Con el veterinario Y le hagan el descuento Correspondiente como rescatista Donde se le va a dar un descuento Por la operación Y la radiografía La finalidad del rescate Es sacudir Cuando existe maltrato animal Y esto es una especie de maltrato Porque el perro fue atropellado Más sin embargo Nunca se le dio atención médica Aquí también podemos ver Estalizaciones A bajo costo Para las personas Que quieran Estalizar a sus perros Estalizaciones 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 Estalizaciones